La tarde del miércoles, un hombre de aproximadamente 54 años de edad fue localizado sin vida a las afueras del estacionamiento de la clínica del Issste, la cual se encuentra ubicada en la colonia Nuevo Centro Metropolitano. Mediante una llamada al número de la Cruz Roja, se solicitó el arribo de una ambulancia a la calle Frailandín, ya que una persona se habría desvanecido al costado de la malla ciclónica sobre el arroyo, por lo cual acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes encontraron a Héctor Govea Padilla sin signos vitales, por lo que notificaron de los hechos a las autoridades correspondientes. Ante la situación, acudieron al lugar elementos de la Agencia de Investigación Criminal, AIC, Fiscalía General del Estado y peritos, siendo estos últimos quienes se encargaron de realizar el levantamiento de evidencias y más tarde el cuerpo sin vida de Héctor Govea, el cual fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le realizaría la correspondiente necropsia de ley, para averiguar cuáles fueron las causas que ocasionaron que perdiera la vida. En las imágenes, Mario González, reportó para Telediario, Emanuel Luna.